Una ollita de jocoque Eso nada más se le pone sal Aquí y se revuelve Bien con una cuchara Las ollas que se compró Joco Jocoque El diminutivo como le decíamos Jocoquito Una poca de sal Y lo servimos Un poquito Un poquito de chile Yo así lo hago No pues como poner el nombre ahí Como el café Como el café que hacen corazones Y todo eso El café de hoy O sea por eso mismo se va a colar Espléndida una cuchara de De leche Y ya nada más así con esta Con maíz De aquí del valle Un panecito de acá Que le fue pan